Es de gran preocupación de la presidenta Adela Romano Campo la salud, de todo el personal del ayuntamiento, pero tenemos que cuidar a nuestros policías y a todo nuestro personal de seguridad para que puedan seguir cuidando de los acapulqueños y acapulqueñas. Hoy en día con este confinamiento y esta pandemia sabemos de todo lo que hemos venido padeciendo toda la ciudadanía y trabajadores, en especial también aquella gente que ha tenido presiones muy fuertes como son los policías.